¿Por qué? Porque les voy a decir desde ahora que hacer overclock a tu monitor puede hacer que disminuya su vida útil. Hola, yo soy David del canal Mister Redos y hoy te vengo a presentar lo que debes saber del overclock de tu monitor. Bueno, si solamente tú quieres aprender a cómo overclockear el monitor, no hay ningún problema. Te voy a dejar esto aquí arriba para que tú mismo vayas a ese minuto y pues simplemente mire cómo hacerlo y lo hagas. Si no quieres saber nada de la teoría o del por qué se puede o qué efectos negativos puede traer este mismo. Siendo así, pues ya empiezo con el tema y si no te interesa, ya sabes, aquí está el tiempo. Y les quiero decir que solamente lo voy a hacer con una gráfica Nvidia y con gráficas de Intel integradas. Con AMD no lo voy a hacer porque la verdad no tengo el conocimiento del mismo. Perdóname si de pronto querías hacerlo con AMD porque tienes AMD y no te lo puedo enseñar en este video. Pero prácticamente se realiza lo mismo con el panel de AMD. Siendo así, pues ya empecemos. Vale, ¿qué es overclockear tu monitor? En este caso, el overclock en el monitor no es lo mismo que un overclock del procesador o de memoria RAM. Ya que en la memoria RAM o procesador estamos elevando su velocidad de procesado, más o menos. Mientras que en el monitor podemos decir lo siguiente. El overclock en el monitor es elevar la velocidad de actualización del panel. Esta velocidad de actualización lo llamamos hercios y se representa con una H y una Z. La cantidad de hercios que tenga tu monitor será las veces que se actualizará la imagen por segundo. O si hablamos en términos de videojuegos, esto le llamaríamos FPS. O sea, sería la cantidad de fotogramas que el monitor sacaría por segundo o se actualizaría por segundo. Repito, 60 Hz es igual a 60 FPS. Entonces, si tu monitor es de 60 Hz, solo será capaz de actualizarse 60 veces por segundo. Estamos más que nada deslimitando, pues, el panel de nuestro monitor. ¿Cómo así que estoy deslimitando? Sí, un perfecto ejemplo que puedo dar aquí es Rock Lee cuando estaba en la batalla de Gaara cuando se quitó las pesas. Él estaba utilizando unas pesas, unas tobilleras, para poder limitar su verdadera velocidad. Eso es justo lo que lo hace un ganador. Escucha bien, Lee. Quítatela. ¿En serio? Ah, mucho mejor. ¿Tienes haciéndotele un par de pesas? Sino que las empresas que realizan estos monitores, un ejemplo, LG o MSI, por decir alguno, limitan sus paneles de los monitores a una tasa inferior de manera comercial. Ya sabemos que comercialmente se venden monitores de 60, 75, 120, 144 y 160. Creo que ya salta 240 y creo que el último que ha sacado es 360. Bueno, realmente esa es la parte comercializada en panel. La vida no hay nada perfecto. Solamente un ser celestial que nos está mirando desde arriba. Entonces, para poder realizar esta comercialización, si de pronto realizan un panel, es bajarle los Celsius al más cercano de su comercialización. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué daños colaterales podemos encontrar nosotros al realizar este overclock o deslimitación? Ustedes saben que a la hora de limitar algún proceso tecnológico, por decirlo así, alguna pieza, pues la verdad vamos a influir en lo que es su rendimiento e influir las temperaturas. Pero no se preocupen, no habrá ningún problema en realizar un overclock o deslimitar una pantalla. Porque la verdad, esto sí lo soporta, porque es su base, ese es tu tope normal. No estamos haciendo un overclock como sería un procesador. Si un procesador al hacer el overclock, estamos aumentando su poder base. Por ende, va a necesitar más energía, por ende, se va a calentar más. En un monitor no pasa esto, por eso no se preocupen. Pero sí va a haber un efecto negativo. Esto es muy personal, de pronto para ti no te conviene y a los demás sí le conviene. ¿Por qué? Porque les voy a decir desde ahora que hacer overclock a tu monitor puede hacer que disminuya su vida útil. Pero, ¿qué tanto le puede disminuir la vida útil? Bueno, más o menos su monitor puede estar durando entre 10 a 15 años, siempre y cuando tenga un buen cuidado y de pronto fuerzas externas no lo dañan. Mi anterior monitor me duró aproximadamente unos 10 años. Y eso que tuvo unas fuerzas externas que hizo que se dañaran lo antes posible. ¿Por qué? Porque me llega a mudar tres veces en ese tiempo. Tardo o temprano dio la paz. Pero bueno, como les comenté, dura entre 10 a 15 años. ¿Qué tanta vida útil estaría perdiendo nuestro monitor a realizar este proceso? Este deslimitante o este overclock al mismo monitor. Pues la verdad, no es mucha la pérdida de vida útil comparado con el tiempo de vida útil que trae el mismo monitor. ¿Cómo así? Pues sí, les comenté, el monitor dura entre 10 a 15 años. Y más o menos se dice que al realizar overclock a tu monitor perderá más o menos un año de vida. Esto es realmente poco para lo que dura la cantidad de vida útil de un monitor. Esto es algo que tarde o temprano tú vas a terminar cambiando o, quién sabe, regalando. Porque de aquí a 10 años ya han salido nuevos monitores a menos precios. No creo que de pronto el monitor de aquí a 10 años sea igual de potente que de pronto otro a un menor precio que te costó el actual. En total, actualmente mi hermano tiene un monitor de 75 Hz, panel IPS y con 4 milésimas de segundo de respuesta. Bueno, ese monitor hace 12 años costaba lo mismo. Un monitor que era 900p tenía 60 Hz y las milésimas de segundo sí se las debo porque ya no me acuerdo. Ni siquiera era 1080, ni siquiera era 75 Hz y el panel estoy seguro que era TN. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los monitores de aquí a 10 años van a bajar de precio o por lo menos van a sacar al mismo precio monitores mejor. Y bueno, en vez de que te dure 10 a 15 años, te durará entre 9 a 14 años. Es un huevo de pie. Siendo así, vamos a enseñarle a cómo overclockear tu monitor. Esto es muy fácil, muy sencillo y te demorarás aproximadamente 1 a 10 minutos. ¿Por qué digo entre 1 a 10 minutos? Porque todo depende del panel de tu monitor. En este caso, un panel puede llegar de 60 Hz a 61 Hz y a los 62 ya hay problemas. ¿Cómo hay otros que llegan de 60 a 100 Hz? Y muchos me preguntan, ¿el monitor de mi hermano a cuánto overcios llega máximo? Y hoy voy a resolver esa duda. Oye, oye, oye. Antes de nada, por favor, te quiero pedir que me regales un fuerte like. Que apoya mucho a lo que son estos tipos de video y además me apoya mucho a mí. Y también te recomiendo que por favor te suscribas. Para que no te pierdas ningún tipo de video informativo sobre el mundo del PC gaming o de la informática. Ya que realmente esto me gusta. Y me estarías apoyando mucho o no, muchísimo en lo que es este proyecto. La verdad, se los agradecería y bueno, continuemos con el video. Empecemos con los gráficos integrados de Intel. Damos clic derecho en el escritorio. Presionamos en propiedades gráficas. Luego en pantalla. Nos dirigimos en resoluciones personalizadas. Colocamos la resolución de la pantalla. En mi caso es 1920 x 1080. Y aumentamos los Hz, en mi caso hasta 98 Hz. Lo hago así de golpe porque ya sé que puede aumentar hasta 99 Hz. Todo esto se debe hacer paso a paso. Ya sea entre 1 a 2 o a 5 Hz cada vez que se realice. Si vemos a la derecha podemos ver que empecé haciéndolo de 5 en 5 hasta llegar a 99 Hz que es su máximo. Y le damos al finalizar en aplicar. Con NVIDIA es prácticamente lo mismo. Le damos clic derecho al escritorio. Nos vamos a panel de control de NVIDIA. Cliqueamos en cambiar resolución. Le damos en personalizar. Después en crear resolución personalizada. Y aumentamos los Hz. En mi caso no me llama la atención en buscar más Hz que los 144 Hz que ya trae mi monitor. Pero para las pruebas lo llevé hasta 146 Hz. ¿Y cómo sabremos si son reales? Bueno, buscaremos en nuestro navegador. Test Hz Monitor. Y abrimos la primera pestaña. Y automáticamente nos identificará los Hz del monitor. Igualmente, el link lo dejaré en la descripción. ¿Y qué pasa si me paso los Hz que puede dar mi monitor? La verdad, no pasará algo terrible. Simplemente verás errores en la pantalla. Como parpadeo. No le des en mantener cambios. O espera que pasen los 15 segundos. Y se pondrá por sí mismo los mismos Hz que tenía antes de realizar estos cambios. Y ahí sabrás cuál es su nivel. Además, le recuerdo que tengo un Instagram que me puede buscar como arroa MrDedos. Y así me podrán encontrar y realizarme cualquier pregunta. O tendríamos alguna conversación. Y bueno, no hay ningún problema. Me pueden escribir, seguir y pasarla bien un rato. O quién sabe, de pronto jugar unas partitas. No sé, Fortnite, Minecraft, CSGO. Va a valorar. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!